¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Caspedrito Pues en el día de hoy tenemos un nuevo Colocando Cartas de Adrenaline XL 2022-2023 Liga Santander Esta colección que tenemos aquí y que ya llevamos un par de semanitas con ella Me quedé por el Getafe, por el Getafe que lo tenemos aquí, ahí está Getafe Club de Fútbol por Casilla, que no lo termine de colocar Todavía pues me queda este taco y otro taco que tengo por ahí detrás O sea que tengo para colocar un montón de cartas todavía Y en el vídeo de hoy también quería aprovechar para colocar algunas de las cartas que me salieron en la Team Box Serie Oro Que abrimos esta semana, algunas de ellas como ya sabéis son de actualización, 5 de ellas, que son estas de aquí Que tengo por aquí, estas 5 las voy a colocar ya, ahora os enseñaré como las coloco yo Porque sé que hay gente que tiene la duda de como se colocan estas cartas Gente que acaba de empezar o que no sabe realmente muy bien como se colocan Así que os voy a resolver un poco esa duda de alguna manera Porque yo lo hago de una forma diferente a la que se debería hacer como tal Pero bueno, luego os explicaré Y también las cartas de edición limitada La victoria la tengo por aquí repetida, se me ha colado Las cartas de edición limitada que también me vinieron en la Box Serie Oro Que son las de Dembélé, las de Gaya, Fekir e Iñaki Williams Todas estas cartas las vamos a colocar pues en el día de hoy a ver si me da tiempo Ya sabéis que me enrollo como una persiana Así que nada, nos vamos para la mesa ya Que estamos, bueno realmente estamos ya en la mesa Me voy a colocar ya en la posición de colocar cartas Vale, pues vámonos para la página del Getafe Para las páginas del Getafe que es donde me quedé el otro día Porque el otro día me enrollo bastante Y al final yo creo que no hice ni medio álbum O sea, si a breve pasa igual Bueno, aquí tenemos Getafe, me quedé por David Soria Y vamos allá Mañana tenemos, mañana es domingo Mañana tenemos tarde de cromos Mañana tenemos tarde de cromos Número ya 20, programa 26 o 27 Ya no sé ni cuánto llevamos ya Deberíamos llevar más Lo que pasa es que ha habido varios fines de semana que no hemos tenido Por ejemplo, descansamos el día de Navidad Que era un día que yo pensé Yo ya realmente pensé que es un día que no merecía la pena hacer programa Porque sabía que muchos ibais a estar fuera Yo también, así que por eso descansamos Mañana tenemos un tarde de cromos En el que analizaremos un poco la entrevista Que hicimos también la semana pasada A Juan Pedro Martínez Que muchos de vosotros creo que no habéis escuchado Porque me habéis preguntado por la Liga Efe Y en esa entrevista se dan bastantes pistas Bueno, se da bastante información Y se dice más o menos cuándo va a salir la colección Está trabajando todavía en ella Porque el acuerdo se firmó en diciembre Así que, pero en esa entrevista ya se dan unas primeras fechas Que son finales de febrero, principios de marzo Más o menos cuando salga la actualización de la colección esta De Adrenaline XL 2022-2023 Liga Santander Así que, porque es que muchos de vosotros me habéis preguntado Todavía esta semana Por las fechas de cuándo sale la colección Y en la misma entrevista que hicimos el pasado domingo Se dice, se dice cuándo más o menos va a salir la colección Próximo lanzamiento de Adrenaline En principio va a ser el día 7 de febrero Si no salta la sorpresa Va a ser el próximo martes 7 de febrero Que va a ser la Pocket Box Platinum 2023 También conocida comercialmente como Platinum Compact Box Platinum, o algo así También la he visto en algún que otro comercio Así que, ese es el próximo lanzamiento todavía O sea, del que tenemos fecha por ahora Porque es que de los sobres Premium Y del sobre Premium Molo Todavía, todavía no hay fecha Esto es algo bastante Bastante poco habitual Porque normalmente el sobre Premium Molo Yo creo que ya debería estar a la venta Si no la próxima semana Yo creo que no debería tardar mucho más Porque realmente los últimos años No ha tardado tanto en salir al mercado No sé por qué este año Pues han cambiado un poco esa dinámica Ha salido primero, obviamente Porque siempre suele salir, yo creo La Boxer y Oro Siempre suele salir primero Estas cartas creo que son más O sea, estas páginas son mejor Para este tipo de vídeo Porque coloco la carta por este lado Y no por el otro Y así veis realmente lo que estoy colocando Estas páginas son mucho mejores Las de mitad de álbum ya casi Lo que os estaba contando Ha salido la Boxer y Oro Yo creo que ya está más o menos en todas partes Incluso en las islas En Baleares y en Canarias También ha llegado la Box Lo cual es una buena noticia Porque sí que es verdad que Había bastantes problemas en los últimos años Porque llegaban algunos productos más tarde Yo creo que con la Box más o menos Igual un día o dos de retraso Pero a la mayoría de sitios Ha llegado ya yo creo Excepto puede que haya algún sitio En el que no haya llegado todavía Pero yo creo que a las grandes ciudades Yo creo que ya se En las grandes ciudades se pueden encontrar Ya pues la Box Que al final es uno de los productos estrella De la colección Que no ha subido de precio Que se ha mantenido en 11,95 euros Lo cual creo que también es una buena noticia Por los tiempos que corren En los que está subiendo todo de precio Creo que es una buena noticia Que no haya subido Prácticamente ningún producto de la colección A excepción del Starter Pack Que me imagino que ha subido por el tema de plásticos Aunque no lo quieren decir Como tal Pero bueno Desde Panini no lo quieren decir Pero Pero ya digo que no Yo creo que es por eso O sea La diferencia de De un euro Porque básicamente El resto del contenido Es el mismo Han metido Si que es verdad Que como comentó Juan Pedro Martínez Han metido la guía de juego En el Dentro del Del bustone Que ellos le llaman Que es el Plástico Envoltorio Donde ya vienen los sobres Las ediciones limitadas Y el propio archivador Es verdad Y yo coincido con él Que no es No es nada atractivo Este año El embalaje Del Starter Pack Creo que Sobra cartón por todas partes O sea Pero bueno No sé O sea Lo han diseñado de esa forma Porque luego sobraban Y demás Y de otras tiendas Ya lo explico él Está un poco ahí La explicación De por qué este año viene así A mí no me gusta Creo que sobra bastante Starter Pero bueno Ellos lo han hecho así Este año Yo la verdad es que Tengo ya ganas De que salgan los Los sobres Premium Las ediciones limitadas Ya las sabemos Las sabemos desde Desde diciembre Porque fue una de las Creo que fue una de las Noticias que di En el tarde de cromos Del 24 de diciembre Del sábado 24 de diciembre Que fue el Creo que ha sido El único tarde de cromos Que he subido En un En un sábado Ya veis que Realmente tampoco He abierto muchas cajas Voy a hacer aquí Un kitkat Tampoco he abierto Muchas cajas Y más o menos Lo que es la colección Creo que he abierto Una caja Y tengo otra Por abrir Realmente Con una caja Más o menos Vas completando Lo que sería Casi toda la colección Obviamente Todavía me quedan Muchas Me queda la actualización Pero realmente Es que tampoco He abierto tantos Sobres Más allá de una caja Y más o menos La colección Se va Se va completando 28, 29, 30 Aquí Y lo que os estaba comentando Fue una de las noticias Que adelantamos En el En el tarde de cromos Del 24 de diciembre Las cuatro ediciones limitadas Que van a volver a tener firma Van a tener versión normal Y versión Confirma Para la colección De este año Así que Nada Y luego pues La Pocket Que sale el día 7 Como ya hemos comentado Esa es el único La única fecha de lanzamiento Que tenemos Por ahora Luego ya La siguiente Semana Pues Existe Yo creo La posibilidad De que a finales De esa misma Porque si 7 es martes El siguiente martes Será 14 Por tanto Esa semana Es posible Que salga La revista Jugón Número 191 Nos vamos acercando Ya al número 200 Ya se lo comenté A Juan Pedro Martínez En la entrevista Nos vamos acercando Ya poco a poco En esa revista Jugón Número 191 Va a venir Una carta de edición limitada Que ahora mismo No recuerdo cuál es Creo que es la de De Jong Puede ser Creo que es la de Frenkie De Jong No sé si está De hecho aquí Como publicidad No, no está Anteriormente Hace unos años Creo que sí que venía En el dorso del álbum O sea En la contraportada del álbum Venía lo de la revista Jugón Pero creo que no Creo que eso es La guía de la colección Pero de todas maneras Es una edición limitada Otros años eran dos Yo recuerdo que Años anteriores Eran dos ediciones limitadas En la primera revista Jugón Otras dos en la siguiente Que era la del mes de marzo Y en la de abril Ya solamente venía Una edición limitada Esto claro Ha cambiado Porque Ahora hay más productos Está la Pocket Box Que antes no estaba Hasta el décimo aniversario De la colección Que es en la temporada Lo diré Creo que es en la 18-19 El décimo aniversario De la colección Ahí es cuando se introduce La lata pequeña Y claro Pues quitan un poco Las ediciones limitadas De la Jugón Por eso también Y luego se añaden Las firmadas Que antes Eran mucho más complicadas Las ediciones limitadas Firmadas Como tal No salían De manera tan frecuente Yo creo que salía Una edición limitada Firmada Por caja Premium O así O salían muy pocas Y ahora La probabilidad De que te salga O incluso menos Estoy diciendo Más o menos Lo que yo recuerdo Pero es verdad Que las ediciones limitadas Firmadas Eran Hasta hace unos años Muy complicadas Y eso cambió Yo creo que hace Dos, tres años Que cambió Hace dos, tres temporadas Eso ya cambió Y ahora Conseguir una edición limitada Firmada Es muy Muy Yo diría Muy, muy fácil Pero Es verdad Que se han introducido Otras cartas Que son mucho más complicadas Como los momentos Como las cartas Momentum Las cartas Mito Que han introducido este año Que también Tienen su 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 dificultad Yo todavía creo Que no tengo ninguna Bueno, Momentum sí Momentum sí Que tengo Pero Pero Las Mito Son bastante Bastante difíciles Y ya Pues no hablar De De la carta De 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 Gaby Firmada Que es Que eso ya sí Que es otro Eso ya es otro Cantar O sea Si sale una de esas Que solamente hay 250 Pues Tienes bastante Has tenido bastante suerte Porque vamos Están bastante Están bastante Buscadas Porque no salen No salen mucho Y yo creo que esa carta Económicamente O sea Creo que Creo que se va Va A Vender No la he visto Seguramente Ya hasta en Ebay O plataformas como Wallapop Y Mil Anuncios Seguramente ya haya gente Que la tenga Y que haya decidido Venderla Porque obviamente Pues es una carta Que se va a vender A muy buen precio Porque hay muy pocas Es una carta De tirada Bastante limitada Entonces No lo sé Lo tengo que mirar La verdad Lo tengo que mirar Simplemente por curiosidad No me voy a gastar No la voy a comprar Realmente O sea No la voy a comprar No tengo esa necesidad De Ostras Gastarme 500€ En una carta No he llegado Hasta ese punto Todavía Pero Pero sí Me he quedado Un poco corto Yo creo Porque pensaba Que con ese taco Me iba a explayar Mucho más Voy a coger Otro taquito más Y voy a seguir Ya estamos por aquí De vuelta He cogido El taco Bueno He cogido La Real Sociedad Que era el siguiente equipo Pero sí me queda Un poco corto Yo intento no coger mucho Porque como me enrollo Como una persiana Pues Luego siempre Me quedo corto Esta parte ya Es por detrás Esto ya cambia Realmente no sé Por qué lo hacen así No tengo ni idea De por qué Es algo que tendría que preguntar Supongo que es Cosa del fabricante De la gente Que hace estos Archivadores De que A la mitad Se pueden colocar Por delante Pero sin embargo Al principio Y al final No Al principio y al final Se tiene que colocar Por detrás Excepto estas partes De arriba Que es mucho más fácil Más fácil De colocar Así que nada Mañana en el taller De cromos También comentaremos Varias cositas Sobre Match Attacks Extra Que es la Segunda actualización Por decirlo de alguna manera De la colección Match Attacks Que debería ser La actualización Del mercado De invierno Pero que Realmente Pues no lo No lo es No lo es Porque es una colección Que se edita Demasiado pronto Demasiado pronto Sin que esté El mercado de invierno Cerrado Entiendo que es una colección Que Tiene que competir En Reino Unido Con la actualización De Adrenaline Entonces por eso La sacan Casi el mismo día Pero Realmente es una colección Que creo que no tiene mucho No tiene nada de sentido Ya lo comenté Y mañana lo comentaré Más detalladamente Y ampliaremos un poco La información Que he podido recabar Estos Estos días Pero ya digo Que es una colección Que no tiene Ningún tipo de sentido Que aquí en España No va a salir Ni siquiera el Starter Pack Por un tema de costes Esto ya lo comenté En Tarde de Cromos La semana pasada Por un tema de costes No va a salir El El Starter Con lo cual Habrá que comprar Habrá que comprarlo A través de la Página web De Topps Creo que en la página web Española Es posible que sí Que lo vendan Sí que creo que existe Esa posibilidad A ver Estoy colocándolas bien Porque estoy así Sí Perfecto Creo que sí que Creo que sí que Lo van a poner online Pero físicamente no Físicamente no Lo van a traer aquí El resto de productos Sí O sea Lo que son las latas Los multipack Los multipack Las ecoboxes Que son Las cajitas Que vienen unos cuantos sobres Que son más baratas Que normalmente Suelen traer Alguna carta Dice ilimitada Eso sí que va a salir Físicamente Pero el Starter Pack Que yo creo que es El producto más básico Porque vamos Es el que te sirve Para empezar la colección Si no tienes álbum Pues ya me dirás tú Donde las colocas Pero por un tema de costes Pues no las van No lo van a No lo van a sacar Este año Ahora os enseñaré Cómo Cómo coloco yo Las cartas Vis ¿Vale? Porque no las coloco En este álbum Como tal En mi álbum principal No las coloco Ya desde hace unos años Por el tema De que Luego yo Sacando De la estantería Algún que otro Archivador De la colección De Adrenaline De hace Imaginaos Tres años Pues los sacaba Intentaba O sea Miraba a ver Cómo estaban las cartas El estado de las cartas Y me encontraba Con que Los huecos Donde había puesto Dos cartas Pues estaban pegadas Eso No sé Muy bien A qué se puede Deber exactamente Igual es un tema De la humedad Que aquí en Valencia Hace muchísima humedad Porque estamos Al lado del mar Así que Para evitar Un poco eso Porque realmente También Me ocurría Con otros archivadores En los que solamente Tenía una carta Realmente Pero sí que es verdad Que las Claro Si te Si pones Dos Dos cartas En un mismo hueco Pues te fastidia Las dos cartas Entonces Para evitar Un poco eso Ahora os contaré Lo que hago yo Desde hace Un par De añitos Lo llevo haciendo ya Y estoy intentando Arreglar De otras De otras De otras Temporadas Porque tengo ya Tengo ahí Un poco para reparar Algunos álbumes De alguna forma 18 19 20 Aquí estaría Vale Vamos a ir terminando Ya con el Valencia Que va a ser El último El último equipo El Valencia Que el otro día Cayó eliminado De la Copa del Rey Un partido bastante Malo Del equipo De Gattuso O sea Malísimo Pero bueno Fue justo ganador El Atlético Club de Bilbao Así que Muchísima suerte En la semis De Copa Así que Nos vamos Al otro Al otro archivador Que ahora os cuento Yo gasto Este ¿Vale? Este es mi archivador Principal de la colección Aquí Coloco Hasta la carta 540 Bueno Ahora mismo Ahí tengo la Momentum Pero luego Supongo que la quitaré Porque no sé No sé hasta qué carta Harán en la Hasta qué número De carta harán En la actualización Así que de momento Lo he dejado ahí Y luego Me voy Y me cojo Otro Archivador Exactamente Igual De Adrenalin Y en este ¿Vale? Es igual O sea Es el mismo archivador El mismo tipo De archivador ¿Vale? En mismas páginas Y aquí Me coloco Lo que serían Las cartas De Lo diré Las cartas BIS ¿Vale? Luego Obviamente Habrá que volver A ordenarlas Porque luego Igual Pues imaginaos Entre las 50 Y la 60 Que es la de Saúl Y la de Piqué Entre la de Saúl Y la de Piqué Pues es posible Que editen Una carta 54 Imaginaos 54 BIS O 56 BIS Entonces yo lo que hago De momento De momento Es ponerlas aquí Y luego ya las volveré A sacar Pero cuando Saquen la actualización O cuando saquen La Pocketbox Que me imagino Que ahí también Habrán bastantes cartas BIS Pero de momento Yo las coloco aquí Para tenerlas Protegidas Esta carta de Y la de Piqué Que no tiene ningún Tipo de sentido La verdad Porque ya no es jugador Del Barça Pero bueno Claro Cuando editaron La colección Todavía lo era Por eso está Y nada Voy a colocar Estas 5 aquí Este segundo archivador Ya digo Se me queda un poco Grande Si que es verdad Que se queda grande De huecos Porque claro No hay otras 540 cartas En la actualización Pero lo que hago yo Es completarlo Con Completar Este archivador Con las cartas De los fans Del Barça O de la Real Sociedad O los de Tops Colecciones de Tops O de Panini Imaginaos también Entonces aquí Realmente en este archivador Puedo hacer Varias colecciones A la vez Y estas cartas De edición limitada Que tengo por aquí La boxe de oro Si que las voy a poner En el principal Y luego Lo que os digo Las volveré a reordenar Si veo que me quedo Un poco corto En el archivador De momento creo que No he puesto ninguna Ni siquiera he puesto Las del starter Las voy a poner En la última hoja Y luego ya las volveré A reordenar Y las coloco así Un poco al tuntún Y luego ya Cuando vea Más o menos Como voy De huecos Pues ya las Las colocaré bien Vale Ya digo Ahora mismo Las coloco así Un poco al tuntún Pero que estén protegidas Porque lo importante Al final es que estén protegidas Las cartas Y que no estén por ahí Por una caja De 50 sobres Porque ahí sí que es verdad Que se estropean un poquito Así que nada Como veis Yo las colecciones De Adrenalin Ya desde hace Un par de temporadas Y las de Megacracks También las hago En dos archivadores Habrá gente que dirá Que esto es Un poco tirar el dinero Porque al final Hacer dos archivadores Para una misma colección Que se podría realmente Hacer en uno Pero ya digo Yo por mi forma De coleccionar Para tener las cartas Mejor protegidas Considero que Con dos archivadores Es lo que a mí Mejor me va Pero bueno Cada uno Pues tiene su forma De coleccionar Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Se despide Fútbol Cascaderito Like suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!